Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cuponeando Fácil para las personas nuevas. Mi nombre es Tina. Bienvenidas sean todas las personas a este su canal. El día de hoy les voy a compartir el plan de compras para la tienda CVS. Estas ofertas estarán disponibles a partir de octubre 25 y se terminarán octubre 31. Así que vamos a comenzar con la primera oferta que sería Any Nexus. La oferta nos dice que en la compra de 30 dólares recibirán 10 dólares de extra o por la compra. Para esta oferta vamos a comprar dos estilizadores o dos mousse. En mi tienda están a 15 dólares con 99 cada uno. En 12 nos haría un total de 31 dólares con 98 centavos. Vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 5 dólares off en la compra de 25 en Nexus Hair Care. Así que después de este cupón nos quedarían 26 dólares con 98 centavos. Descontamos 10 dólares de dos cupones de 5 dólares cada uno. Estos cupones llegaron en los libros del Unilever octubre 18. Así que después de todos los cupones su total a pagar serían 16 dólares con 98 centavos. Eso es lo que ustedes pagan, reciben 10 dólares de extra o por la compra, quedándoles en 6 dólares con 98 centavos. Pero aquí ya estamos sobrepasando la cantidad que es requerida para el club de belleza. Así que en un par de días ustedes recibirán la cantidad de 3 dólares por parte del club de belleza. Se los descontamos y estos dos productos nos quedarán por tan solo 3 dólares con 98 centavos por los dos o a un dólar con 99 cada uno, que es un súper precio. Pero les voy a dar la opción, si ustedes no reciben este cupón de la máquina roja, pagarán 4 dólares con 49 por cada producto. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta, que serían los Cover Girl Lash Blush Mascara, que estarán a 2 por 14. Y la oferta nos dice que en la compra de 2 recibirán 7 dólares de extra o por la compra. Para esta oferta vamos a comprar 2 más caras, serían 14 dólares. Vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 2 dólares off en la compra de 10 en cosméticos. Después de este cupón nos quedarían 12 dólares. Entonces descontamos 6 dólares de 2 cupones, de 3 dólares cada uno. Estos cupones estarán llegando en los libros del Smart Source, octubre 25. Así que después de todos los cupones, su total a pagar serían 6 dólares. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 7 dólares de extra o por la compra, quedándoles completamente gratis y con una ganancia de 1 dólar. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Y lo mejor de todo esto, que aquí acumulan lo de 14 dólares para el Club de Belleza. Pasamos a la siguiente oferta, que sería productos Selectos Gillette Fusion 5 Skinwear Venus, que estarán a 9 dólares con 99 centavos. Y la oferta nos dice que en la compra de 1 recibirán 4 dólares de extra o por la compra. Para esta oferta vamos a comprar un rasurador. Serían 9 dólares con 99 centavos. Vamos a descontar 2 dólares de un cupón que nos estará llegando en los libros del P&G, octubre 25. Así que después de este cupón, su total a pagar serían 7 dólares con 99 centavos. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 4 dólares de extra o por la compra, quedándoles en 3 dólares con 99 el rasurador. Pero si ustedes tienen algún cupón de la máquina roja para estos rasuradores, lo pueden agregar para que les quede mejor el precio. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta, que sería Any Ubicotex. Quiere decir que cualquier producto Ubicotex. La oferta nos dice que en la compra de uno, el otro les estará quedando a mitad de precio. Y en la compra de dos, recibirán 2 dólares de extra o por la compra. Para esta oferta vamos a comprar 2 Ubicotex, de los productos más pequeños, más económicos. Vamos a pagar 1 a 1 dólar con 79 precio regular. Y vamos a pagar el segundo a 89 centavos, mitad de precio. Sumando estos dos productos, nos hace un total de 2 dólares con 68 centavos. Para estos productos no tenemos cupones. Ahí en el circular no se especifica que recibiremos cupón, pero me imagino que es para los productos más grandes. Así que no vamos a utilizar cupones para esta compra. Su total a pagar serían 2 dólares con 68 centavos. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 2 dólares de extra o por la compra. Quedándoles en tan solo 68 centavos por los dos productos Ubicotex a 34 centavos cada uno. Pero ya que si ustedes reciben un cupón de la máquina roja en productos Ubicotex, que no especifica el tamaño, lo pueden utilizar aquí y les puede quedar gratis y con ganancia. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta, que serían los productos Sumer Eve. La oferta es compra uno y el otro a mitad de precio. Y en la compra de dos recibirán 3 dólares de extra o por la compra. Para esta oferta vamos a comprar dos productos Sumer Eve. En mi tienda están a 3 dólares con 79 centavos. Así que vamos a pagar uno a 3 dólares con 79 centavos precio regular. Y vamos a pagar el segundo a 1 dólar con 89 mitad de precio. Sumando estos dos productos se nos hace un total de 5 dólares con 68 centavos. Vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 1 dólar off en la compra de Any Sumer Eve Feminine Care. Después de este cupón nos quedarían 4 dólares con 68 centavos. Descontamos un cupón de 1.50 en la compra de dos productos Sumer Eve. Esos cupones llegaron en los libros del Smart Source Octubre 4. Así que después de todos los cupones su total a pagar serían 3 dólares con 18 centavos. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 3 dólares de extra o por la compra. Quedándoles en tan solo 18 centavos por los dos productos a 9 centavos cada uno. Que se me hace un súper precio. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta que sería el café de la marca Dunkin Donuts que estará 4 dólares con 99 centavos. Para esta oferta vamos a comprar dos cajitas de café. Serían 9 dólares con 98 en las dos. Vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 2 dólares off en la compra de 8 en café. Después de este cupón nos quedarían 7 dólares con 98 centavos. Descontamos 2 dólares de 2 cupones de 1 dólar cada uno. Estos cupones llegaron en los libros del Retalminat. Septiembre 20. Así que después de los cupones ustedes pagan 5 dólares con 98 por las dos cajitas de café. A 2 dólares con 99 cada una. Y esta oferta no tiene límite. Pasamos a la siguiente oferta que sería de los Febris. Aquí no nos devuelven nada pero nos va a llegar un cupón buenísimo y siento que nos van a quedar a muy buen precio. Y los Febris estarán a 2 dólares con 99 centavos. Vamos a comprar dos Febris. Serían 5 dólares con 98 centavos. Vamos a descontar 3 dólares de un cupón BOGO que es compra uno y te llevas el otro gratis. Este cupón tiene un valor máximo de 3 dólares. Así que si les descuentan este valor de 3 dólares les va a quedar la oferta tal cual. Se las muestro pero depende mucho del cajero la cantidad que ponga en el cupón. Estos cupones estarán llegando en los libros del P&G. Octubre 25. Así que después de este cupón ustedes pagan 2 dólares con 98 por los dos Febris. A 1 dólar con 49 cada uno. Pero si ustedes reciben algún cupón de la máquina roja para los Febris. Lo pueden utilizar y les puede quedar a un mejor precio. Y esta oferta no tiene límite. Pasamos a la siguiente oferta que sería de la toalla Scott de 6 rollos. Que estará a 5 dólares con 49 centavos. Y la oferta nos dice que en la compra de 10 dólares recibirán 2 dólares de extra o por la compra. Para esta oferta vamos a comprar 2 paquetes de toalla Scott. Serían 10 dólares con 98 centavos. Vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 2 dólares off en la compra de 10 en Nicotonell o Scott. Después de este cupón nos quedarían 8 dólares con 98 centavos. Nosotros descontamos un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de 2 Scott papel toalla. Así que después de los cupones su total a pagar serían 5 dólares con 98 centavos. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 2 dólares de extra o por la compra. Quedándoles en 3 dólares con 98 centavos por los dos paquetes de toalla Scott. A 1 dólar con 99 cada uno. Que sea ese muy buen precio. Pero si ustedes no recibieron ninguno de estos cupones de la máquina roja pagarán 4 dólares con 49 por cada producto. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Y pues aquí les dejo este plan de compras. Me faltaron las ofertas de compra 20 y recibe 5. Así que esperen un segundo video. Y si este video les sirvió de ayuda no se les olvide regalarme su like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Que pasen un lindo y bendecido día. Bye.